Un saludo desde España a toda la comunidad hispana. Me llamo Ernesto Ladrón de Guevara, soy el fundador de Unidad Hispanista, una prolongación, si se quiere, de Comunidad Hispanista de Patricio Lons, al cual respeto y admiro. Quiero manifestar que este trabajo ingente que nos queda está creando frutos inmediatos. Nadie iba a pensar que iba a haber una oleada de escritores, de personajes que defienden la hispanidad y de gentes que se suman a este ideal, porque es un ideal histórico, un ideal que aún permanece y que permanecerá por los tiempos, porque por mucho que se trate de borrar esa memoria colectiva, no lo van a conseguir, es imposible. Esa civilización está ahí, está en nuestros genes. Yo quiero hacer una mención especial a Ramiro de Maectu, un hombre de mi tierra, de Vitoria, donde vivo y he nacido, un hombre que escribió Defensa de la Hispanidad y en cuyo libro pergeñó o describió más bien los pilares que forman esa hispanidad, que son la lengua a la cual están atacando en España ferozmente, la lengua española, esos diseñadores, esos ingenieros sociales que tratan de liquidar los restos de esa hispanidad. La religión, la católica, que es el entramado cognitivo, antropológico, cultural y trascendente que ha formado esa civilización y que es su argamasa, ese cemento que ha unido a todos los elementos que forman la hispanidad no hubiera sido posible. Y la corona, aunque hoy las ideas monárquicas están en decadencia, pero ese elemento aglutinador y esa especie de punto de referencia que ha argamasado, ha unido, ha fundido a todos los españoles en un único proyecto de destino común, pues esos tres elementos están siendo atacados. Por eso yo escribí en honor a Ramiro de Mectu este libro que es Nueva Defensa de la Hispanidad que coge el título de Ramiro de Mectu y lo evoca, lo restituye a la memoria colectiva porque a Ramiro de Mectu le asesinó una gente atroz de la guerra civil que no quería que estas ideas permanecieran y mataron a su autor simplemente por tener pensamiento propio. De este libro surgió también otro libro que he escrito bajo la necesidad de lograr entender por qué la hispanidad ha sido atacada y ha sido deslavazada, descompuesta, como dice el título. Con estos dos libros lo que trato yo de recuperar la conciencia colectiva y gracias a Dios esa conciencia colectiva está formándose de nuevo. Yo no hubiera ni pensado que en el término de dos años hubieran surgido tantos autores, personas que hablen de la hispanidad, diríamos comunicadores sociales que tienen canales de YouTube y que hacen programas de vocación y de fortalecimiento de la idea de la hispanidad. Pero los enemigos de la hispanidad no cesan en sus esfuerzos. Por eso yo voy a sacar a la línea editorial que me está haciendo estos libros otro libro próximamente que trata de desbrozar cuáles son los elementos de descomposición que ha usado esa ingeniería social globalista que trata de suprimir, arrasar y extirpar cualquier tipo de soberanía de los ciudadanos. Llevándonos a una gran distopía internacional mundial de control mundial que evidentemente esta hispanidad les es una piedra en el camino. No me voy a extender más. Les agradezco su atención y ánimo y mucha fuerza. Viva la hispanidad Viva comunidad hispanista y que se realicen próximamente nuevas ediciones de esta semana virtual. Un saludo a todos.